¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el stand de Chiqui Se les ha estado regalando a todos A todos los que lleguen aquí Las deliciosas Chiqui Cups Chiqui Chips A todos los que participen Igual a los que no participen La idea es pasar entre compas Entre amigos Y disfrutar un rato Así que como se podrán dar cuenta Esto está así por arriba o por abajo Y ya como para finalizar ¿Cómo ha sido en la recepción? ¿Cómo lo han tomado los alumnos? ¿Vienen muchos? ¿Alguno le da miedo? ¿Cómo ha sido? En realidad sí Ellos lo toman muy bien La marca siempre ha estado muy bien con el hobby Y ellos vienen acá por su galleta Vienen, lo disfrutan Se relajan Y pasan un rato De verdad increíble acá con nosotros Bueno, muchísimas gracias Es otra de las actividades Que tiene la Universidad Internacional de las Américas Preparada para los estudiantes que vienen acá Continuamos con más de esta feria vocacional